Los retos que yo me había propuesto cuando el presidente me ofreció el cargo de ser secretario general era colaborar fundamentalmente por llevar adelante estos retos que se planteaban para intentar ayudar para que la CDP fuera lo que tiene que ser, esa realidad nueva que queríamos todos y que sirviera de una plataforma al servicio de la Iglesia Católica y al servicio de España. Y entonces esas son las ideas fundamentales sobre las cuales yo me he querido basar y he querido trabajar fundamentalmente y en este tiempo que estoy trabajando allí es lo que pretendo colaborar directamente con llevar a cabo y realizar lo que es el programa del presidente y servir a todos los propagandistas personalmente, individualmente a cada uno y a los centros. He descubierto que en los centros que he podido visitar una actitud muy positiva una actitud realmente de compromiso con la sociedad y con lo que significa ser católico hoy en España preocupados por la realidad de su zona donde están trabajando y fundamentalmente lo que me ha impresionado es la ilusión que tienen y las ganas de trabajar y de transmitir lo que significa el ser propagandista en la sociedad actual. Por lo tanto estoy suficientemente satisfecho de la labor que están haciendo los centros. Para mí es quizá una cuestión que tiene que ser comunicada a todos para que nos demos cuenta de cómo los propagandistas y cada uno de los centros están llevando adelante lo que significa el ser propagandista. Este secretariado de vida asociativa, su creación, es para potenciar fundamentalmente el compromiso que tiene la Secretaría General y todo lo que significa los órganos directivos de la CDP con cada uno de los propagandistas y sus centros. Para que haya una comunicación directa y que la vida asociativa, la vida de los propagandistas tenga un punto de referencia o en la cual los propagandistas y los secretarios de los centros puedan actuar y puedan comunicarse y mantener viva esa idea. Porque yo creo que lo fundamental es que tenemos que potenciar la comunicación interna entre nosotros entre todos los propagandistas y todos los centros para que así nos sirva de ayuda porque muchas veces lo que hace un centro sirve como imitación en otro centro pero adecuándole a sus propias circunstancias. De tal forma que este secretariado lo que quiere fundamentalmente es ser ese lugar donde se confrontan ideas, donde se plantean propuestas y sobre todo sirve para reafirmarnos en nuestra vida asociativa. El tema nacional es el tema fundamental, es el tema vertebrador de la actividad de los centros pero lo que hace es vertebrarnos y de esta forma con todas las experiencias que se han ido haciendo durante todos estos centros y toda la experiencia nacional que se está haciendo pues va a servir como oferta en Católicos y Vida Pública a toda esta actividad que se ha hecho para que se cree toda una plataforma que como ya se ha creado defendiendo la libertad de educación, defendiendo la libertad que tienen los padres a elegir centro en base a un ideario, que es lo fundamental. Pero eso se pide para toda la sociedad, no solamente para los católicos sino para cualquier persona que libremente quiera educar a esos hijos con una cosmovisión, con una realidad que sea ética y que forme a sus hijos. Con lo cual nosotros lo que predicamos o queremos hacer con estos temas nacionales no solamente es una evidencia interna, sino es una evidencia que sale fuera una actividad que sale fuera para mantener un compromiso con la sociedad y transmitir una cultura, en este caso cultura católica donde lo que pretendemos es que se deje libertad absoluta a los padres para elegir un modelo educativo que ellos crean importante tanto en creencias religiosas como en creencias éticas o planteamientos éticos. Yo estoy al servicio en este sentido de lo que se diga y los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional y que proponga el presidente de la asociación. Por lo tanto, los restos son todos, todos los que estén abiertos y colaborar íntimamente con todos los propagandistas, con todos los centros para que aquellas iniciativas que tome cada uno de los centros o tome la asociación se puedan llevar a cabo y realizar. Para mí es una situación de ilusión y sobre todo yo creo que también de compromiso por parte de los propagandistas porque ellos son los que tienen que lanzarse a actuar conforme a lo que es la espiritualidad propagandista y ellos son los que tienen que proponer actividades que desde la Secretaría General serán apoyadas como es lógico.